y bueno mi gente abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes lo único que tienen que hacer es entrar a la página hacen clic en el enlace que están viendo esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí llenar sus datos seguir todos los pasos y listo diamantes gratis para ustedes hola qué tal amigos cómo están bitercitos y peter cracks qué tal cómo me des baila el día de hoy este vídeo que verás a continuación te va a dar melancolía es más apenas termines de verlo vas a llorar y vas a decir vaya éramos tan felices y no lo sabíamos y es que para entrar en contexto de este vídeo free fire con ya casi tres años y medio de existencia ha introducido al juego cualquier cantidad de cosas de verdad que si nos ponemos a mirar al pasado habrán muchas cosas las cuales ya ni nos acordamos modos de juego que nos llenaron de diversión en su momento además que nos daban dolores fuertes de cabeza y muchas cosas más que la verdad tal vez nadie se acuerde pero bueno asimismo como han implementado cosas nuevas en free fire como las que está bien en pantalla han sacado cosas de free fire también tanto modos de juego que antes eran bastante raros opciones dentro de la interfaz del juego interesantes y hasta unas cuantas armas que por cierto no era necesario que saquen ya que estaban funcionando bien dentro de free fire pero bueno es garena y es su juego así que nos toca aceptarlo así que para el vídeo del día de hoy les traigo un vídeo de cuatro cosas que estaban bien pero que de igual forma de arena la sacó del juego sin avisarnos así que ya sabes ponte cómodo anda por tu encebollado con chifle y disfruta de este vídeo para esta ocasión me encantaría que dejes tu buen like pero esta vez yo te pongo el reto de que lo hagas con tu codo vamos a ver si puedes hacer esa locura loca porque yo ya lo hice y si se puede gente así que una vez dicho todo esto por mi parte no se diga más y vamos con la intro ok para este puesto vayamos a los años 1600 bueno en realidad sería hace casi más o menos un año atrás en donde tal vez pocos recuerden o incluso pocos sepan pero existían salas personalizadas con 10.000 de vida imagínense toda esa locura que se armaba con tanta vida en una partida gente créanme que llegabas hasta el final de la zona te podías sentar a tomar un café con pan se terminaba el café con pan y la zona aún no podía tumbar era sin duda alguna de las mejores implementaciones que pudo meter garena el juego pero la pregunta aquí es la siguiente porque quitaron las salas a 10.000 de vida del juego si eran tan divertidas y tan especiales de verdad que antes todo era más bonito lo único que tenía que hacer era divertirte conseguir una sala personalizada poner 10.000 de vida invitar a tus amigos y listo podías jugar y no parar de divertirte solo con una simple sala sigo preguntándome hasta el día de hoy por qué sacaron este modo de juego de free fire porque se fue si alguien lo sabe por favor déjenme los comentarios la persona que me explique qué pasó con las salas de 10.000 de vida o al menos me dé una buena razón entendible fijaré su comentario aquí en mi canal así de fácil me da mucha pena por quienes no llegaron a disfrutar de este gran modo de juego algo que sin duda alguna era lo mejor que tenía free fire para divertirse en esos tiempos y que sacaron sin motivo alguno y bueno recordando bellos momentos dentro de free fire para esta ocasión podemos traernos algo que de verdad nos hacía feliz y valga la redundancia esta vez hablaremos de la hora feliz para quienes sean nuevos o tal vez no sepan de qué se trata la hora feliz es un evento que apareció en free fire ya tres años atrás exactamente en el 2018 donde como objetivo principal y el por qué es la hora feliz es que podías jugar clasificatoria durante tres horas más o menos sin perder ningún punto así te bajen apenas caigas no perdías ningún solo punto en clasificatoria algo bastante interesante de verdad que esa hora feliz era una locura completa quien nos iba a poner feliz al jugar y no perder ningún punto en clasificatoria sería raro la persona que no sea feliz en eso para este momento hay que felicitar a garena porque fueron demasiados inteligentes al hacer esto el objetivo principal de garena al crear la hora feliz era que lo sigas en todas sus redes sociales oficiales ya que la hora feliz era un evento con horarios específicos y la única forma en la cual podía saber a qué hora era el evento era estando atentos a sus redes sociales es por ende que la hora feliz se anunciaba siempre en las redes principales de garena con horarios y días de cuándo ocurriría sin duda alguna una forma muy inteligente de enviar seguidores a las redes sociales de ellos verdad a pesar de ser una idea muy inteligente y muy bien recibida por parte de la comunidad fracasó y bastante uno de los motivos principales por los cuales la hora feliz salió de free fire es debido a su gran acogida dentro del juego o sea qué pena que haya sido así tanto fue el recibimiento que mucha gente se conectaba a jugar y los servidores se volvían bastante locos porque había mucha gente tratando de unirse muchas veces no te contaban los puntos que ganabas otras veces no podías ni siquiera entrar al juego y te salía siempre el error y bueno muchas cosas más que tenían que ver con la exagerada cantidad de jugadores que querían jugar en esas tres horas recordemos que para esas fechas free fire no llevaban ni un año de existencia y por ende sus servidores eran casi casi de cartón y no podían soportar tanto tráfico de jugadores pero dejando a un lado eso hoy en día si volviera a salir un evento de la hora feliz puede ser que funcione un poco mejor aunque no tanto porque si revisamos la última actualización que tiene free fire créanme que también empezó con mucho lag y con muchas fallas en el servidor así que la hora feliz una muy buena implementación pero que sacaron y bueno muchos extrañamos y como pregunta del día tenemos a hunter jura que nos comenta ¿juegas en celular o en pc? si es así ¿en qué emulador juegas? actualmente llevo casi cuatro meses jugando en pc no es mucho pero si es lo suficiente como para defenderme tuve que ir mejorando y cambiando cosas de mi computadora para que free fire me puede ir de maravilla y sin nada de lag por cierto si desean que haga un vídeo mostrando mi setup pues déjenmelo en los comentarios que yo encantado de la vida lo puedo estar haciendo y pasando ahora a qué emulador utilizo pues me quedé con el bluestacks versión 4.250 0.1070 estoy pensando en actualizar aunque ahora último me está doyendo mucho mejor tanto en sensibilidad como en rendimiento una de las versiones más recomendables para jugadores de pc también tengo instalado el msi app player que me comenta que es el más potente pero igual por ahora solo juego en bluestacks y me gusta un modo de juego que muchísimos aquí deben de conocer y extrañar es el que están viendo en pantalla mejor conocido en el bajo mundo como modo zombie aunque no se llamaba así sin duda alguna un modo de juego muy distinto a lo acostumbrado free fire es un juego hecho especialmente para un battle royal en una isla con 50 personas y decide meter un modo de juego con zombies y de supervivencia o sea un cambio bastante radical algo que viéndolo de esa forma no tiene sentido dentro del juego pero aún así fue muy interesante fue una de las mejores ideas que pudieron tener sin duda alguna después de tanto jugar clasificatoria podías entrar al modo zombie y distraerte salías de lo rutinario con ese juego dando bala a cualquier zombie que se atraviese y créanme que era bastante divertido hacerlo hasta que llegó lo que siempre tiene que llegar el fin de este modo de juego dejando muchos jugadores con ese vacío dentro de sus corazones y desde ese día al cambio dentro del oxxo porque somos muchos los que quedamos con esa pena dentro de nuestros corazones porque sacaron ese juego el famoso modo de zombies donde todo el mundo era feliz fuera de free fire sin motivo alguno y que ahora extrañamos bastante y la verdad es que me parece bastante interesante y bastante extraño el por qué deciden sacar ciertos modos de juego que tuvieron mucho éxito para traer otros modos de juego que la verdad no tienen nada que ver para este puesto no sé muy bien cuántos estarán a favor o en contra de su existencia dentro de free fire ya que por una parte llegó a ser muy molestoso pero por otra parte llegó a ser útil y estoy hablando de la famosa zona ex novia perdón quise decir la famosa zona tóxica en donde como el objetivo principal que tenía esta zona era fregarte la existencia por eso le decían la tóxica te quemaba el chaleco y te quemaba el casco así lo tengas a nivel máximo pero bitter porque hace rato dijiste que era útil fue sencillo movía de sus puestos a quienes les gustaba cambiar ya que si no salía de ahí te quitaba bastante vida aunque igual yo sé que a muchos les interesaba seguir dentro de su edad con tal de seguir campeando pero igual era un dolor de cabeza para ellos pero en fin era algo bastante random dentro de free fire espero que opinión personal estaba muy pero muy bien implementado que una zona así como la zona de danger te va aparezca de la nada y te empieza a quitar vida pues bastante chévere no pero créeme que si sabías usar la zona a tu favor créeme que podrías hacerte una buena partida pero debido a muchas quejas por parte de la comunidad la zona tóxica fue retirada del juego porque en free fire lo único tóxico que debe de existir somos nosotros los jugadores y es aquí donde yo digo cuantos acá estaban de acuerdo con que la zona tóxica haya sido retirada del juego y por qué yo por mi parte opino que sería una muy buena idea que regrese para ser un poco más random el juego y sacar de sus ratoneras a los camperos no sé es mi opinión personal y si mi gente bella estas han sido cuatro cosas las cuales garena free fire quitó del juego y que estaban bien una lástima la verdad pero bueno el juego continúa ya sabes que si te gustó el vídeo te invito que dejes tu buen like comparta con tus amigos y sobre todo te suscribas si es que eres nuevo si tienes otras cosas que galena ha sacado del juego y crees que deban de salir en una segunda parte pues te invito a que comentes también y me digas cuáles son ya saben también que es un placer haberles traído el contenido el día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.